Martínez Vidal de Ciudadanos. Ha dicho también palabras contundentes en ese acto previo, en esa firma del pacto de gobernabilidad. Ha dicho que ha recibido amenazas y coacciones y también llamadas del Partido Popular, no ha concretado quién, pero llamadas para que retirasen la moción de censura. Aún así ha dejado clara su posición, siguen adelante con la moción y mañana se votará entre regeneración o corrupción.